Cerrado el último café No hay nadie ya con quien hablar Miro atrás mi sombra nada más Y yo me siento solo De empezar a casa otra vez Y pensar que todo cambiará Cambiará Oscuras calles de ciudad La noche es mi amiga piel Suave luz, destello en un cristal Y tú te sientes sola De empezar a casa otra vez Y pensar que todo cambiará Cambiará Suave luz, destello en un cristal La luz, destello en un cristal Y tú te sientes sola Regresar a casa otra vez Y pensar que todo cambiará Cambiará La luz, destello en un cristal Y tú te sientes sola Y tú te sientes sola La luz, destello en un cristal Y tú te sientes sola 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 Y tú te sientes sola